¡Gracias! ¿Quieres? No. No quiero beber más. Pues a mí me iría muy bien que bebieses un poco. Los borrachos siempre dicen la verdad y yo estoy muy necesitada de verdad, Martín. Pero... ¿la verdad sobre qué? La verdad sobre... ¿por qué hace semanas que no me tocas? Si es que no me quieres, si no estás enamorado, si no te gusto, no sé, la verdad. Que no, mujer, que no es eso, que... Que es que no sé lo que me pasa, no sé, ese estrés por el trabajo. Es que no lo sé. Mira, perdóname si te estoy molestando, si te estoy haciendo daño, pero... Olimpia, yo te quiero. Eso no lo dudes nunca. ¿Pero cómo no lo voy a dudar? Martín, he arriesgado muchísimo con todo esto. He aceptado vivir contigo a pesar de que vas a tener un hijo con otra mujer. He vendido mi casa. Aunque tú no has vendido la tuya. Pero que... que no, que no es eso. Martín, deja de decir no es eso. Demóstrame que me quieres. Y que estás a mi lado. Martín,ída entre Venezuela. Luna... Luna de la la darda. Luna, mi amor. Tres un revenir del mío. Gracias por ver el video.